Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. En este video voy a comentarles aspectos relacionados con los pines de la placa de Arduino Uno y la placa de Arduino Mega. En si, tengo que comentarles que este video corresponde a una actualización del curso de Arduino Primer Módulo. Y en la descripción de cada video está la lista de reproducción a la cual pertenece dicho video. Y les recomiendo seguir los videos en orden. Indicado esto, iniciemos. En el primer video de esta lista de reproducción, les comenté aspectos relacionados con las placas de Arduino. Y ahí les expliqué el por qué es la mejor opción aprender a utilizar la placa de Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano y también el módulo ESP8266 y ESP32. En el caso de los módulos Wi-Fi, para los mismos tengo otra lista de reproducción. Y en lo que es esta lista de reproducción, me voy a enfocar en la placa de Arduino Uno, Arduino Mega y Arduino Nano. Bueno, vamos con la parte de la placa de Arduino Uno. El momento que uno adquiere esta placa y no conoce nada de programación, lo único que ve es que hay pines de conexión y también es una placa que tiene bastantes letritas a nivel de lo que es la parte de los pines. Entonces, lo que hay que entender con respecto a estos pines es lo siguiente. En sí, los pines sirven para alimentar a la placa y también sirven para proceder a controlar diversos LEDs, diversos módulos o dispositivos que se conecten a la misma. En este caso, los pines de alimentación están en color rojo y en color negro, mientras que todos los otros pines, en cambio, son pines que se pueden configurar como pines de entrada, como pines de salida, como pines de comunicación, dependiendo del tipo de pin que se vaya a utilizar. En el caso de los pines de alimentación, al pin BIN se conecta el voltaje de una fuente externa y ese voltaje puede estar entre un rango de 7 a un máximo 12 voltios. Pero cuando uno va a conectar un voltaje de una fuente externa que está en esos rangos, lo ideal es conectar el voltaje hacia el jack. Esto lo indico porque cuando se utiliza el jack, el voltaje positivo pasa a través de lo que es un diodo de protección y, en cambio, cuando nosotros utilizamos la parte del pin BIN, el voltaje no pasa a través del diodo de protección. Así que, si conectamos lo que es la parte de un voltaje que está entre 7 a 12 voltios, utilicemos el jack. Luego tenemos la parte de los pines de voltaje GND y GND, que son pines de tierra en común. Posteriormente tenemos al pin de 5 voltios y al pin de voltaje de 3.3 voltios. Estos voltajes no son de utilidad para alimentar diversos módulos y lo que se hace es proceder a conectar estos voltajes hacia la parte de un protoboard. Y en este caso, en el segundo video de esta lista de reproducción, indico cómo realizar la parte de la conexión de los voltajes de alimentación de la placa de Arduino a el protoboard. En sí, este es el motivo por el cual recomiendo seguir los videos en orden, porque todos tienen una continuación. Luego, con respecto al pin IOREP, simplemente es un pin que no se utiliza. Posteriormente, todos los pines que no sean la parte de los pines que están en rojo y en negro, son pines que se pueden configurar como entrada, como salida y también como pines de comunicación, dependiendo del pin que se esté utilizando. En sí, si ustedes están iniciando, no tiene sentido que yo les indique, por ejemplo, que el pin A4 y A5 se utiliza para la comunicación I2C, el pin 0 y 1 se utiliza para la comunicación serial. Los pines saber el pin 13, 12, 11 y el pin 10 se utiliza para la comunicación SPI, porque en realidad no me van a entender, sino que a medida que uno va realizando diversos proyectos y va teniendo diversos requerimientos, va aprendiendo exactamente para qué sirve cada pin. Y como este es un curso progresivo, a medida que continúe con el curso, simplemente les indicaré el caso en el cual se utiliza un determinado pin y cuál es la parte de la comunicación. Sin embargo, algo que ustedes deben tener muy en cuenta es lo siguiente. Con respecto a la placa de Arduino, todos los pines se pueden configurar como entradas y como salidas, todos los pines excepto los pines de alimentación. Y esto es algo que en realidad, en varios videos de Arduino que he visto, en realidad tienen un concepto errado, porque ellos suelen decir lo siguiente, o mejor dicho, he visto varios videos tutoriales en donde suelen decir lo siguiente. Suelen decir, en la placa de Arduino nosotros tenemos pines digitales, que son los pines que van desde 0 hasta el pin 13, y tenemos pines análogos, que son los pines A0 hasta el pin A5. Esa parte está errada, porque en realidad todos los pines se pueden configurar como entradas y como salidas, es decir, que todos los pines son digitales, y es uno el que decide cuál pin tendrá una función diferente a ser o bien entrada o bien salida. Es decir, que se puede configurar como un pin de lectura análoga, como un pin PWM, como un pin de comunicación, dependiendo de la característica de cada pin. Bueno, eso es lo que quería acotar. Con todo, voy con una corta explicación referente a los pines de la placa de Arduino. En este caso, en la placa de Arduino nosotros tenemos pines de alimentación, que ya les indiqué, y están en el color rojo y negro. Tenemos pines que se pueden configurar como entradas y como salidas. También hay pines que tienen características especiales, es decir, que además de configurarse como entradas y como salidas, pueden tener otro tipo de funciones. Por ejemplo, tenemos pines que nos permiten leer voltajes que van desde el rango de 0 hasta 5 voltios. Esos pines se denominan pines que nos permiten realizar la conversión de análogo a digital, y son los pines A0 hasta A5 en la placa de Arduino Uno. También tenemos pines de comunicación, dependiendo del módulo al cual nosotros queramos controlar, nosotros vamos a encontrarnos de que hay módulos que tienen la comunicación I2C. En ese caso, utilizamos los pines A4 y A5. O también tenemos módulos que requieren de la comunicación serial. En ese caso, utilizamos los pines 0 o 1. Sin embargo, nosotros la comunicación serial lo podemos simular, y esa parte lo explicaré en posteriores videos. Pero también tenemos módulos que tienen la comunicación SPI. Y ahí utilizamos los pines 13, 12 y 11, que son los pines SSK, MISO, MOSI, y también la parte del pin SS, que es el pin 10. Además, nosotros podemos requerir dimerizar lo que sería la parte de luces, o por ejemplo, cambiar la velocidad de un carito robótico. En ese caso, nosotros utilizamos los pines, que en este caso son los pines 5, a ver, 3, 5, 6, el pin 9, 10 y 11, que son los pines PWM. Y como concepto general de pines, esa sería la descripción. Y ese concepto también se cumple en la placa de Arduino Mega, porque nosotros tenemos pines de alimentación, tenemos pines que se configuran como entradas, como salidas, tenemos pines que tienen funciones especiales, que permiten leer voltajes que van desde 0 hasta 5 voltios, tenemos pines PWM, tenemos pines de comunicación. Todo depende del proyecto en el cual estemos trabajando. Y en este caso, dependiendo de ese proyecto, sabremos exactamente cuál es la función de cada pin. Y el principio de programación que se aprenda, a nivel del uso de los pines digitales, de comunicación, los pines análogos, los pines PWM, también es aplicable para la parte de los pines de la placa de Arduino Mega. Otra característica que hay que tener muy en cuenta con respecto a las placas de Arduino es la capacidad a nivel de memoria. Y con respecto a la parte de la placa de Arduino Uno, nosotros tenemos en la misma una memoria flash de 32 KB. En este caso, la capacidad está dada por el microcontrolador principal de trabajo, que es el microcontrolador, el ATmega 328P. Ese ATmega tiene una memoria flash de 32 KB. La memoria flash es el lugar en donde se almacena el código de programación que nosotros realizamos. Luego, también tiene una memoria RAM de 2 KB. Esa memoria SRAM tiene la misma función de la memoria RAM a nivel de la computadora. En donde en esa memoria se cargan variables de diferentes procesos que se encuentran realizando. Es simplemente para que tengan una idea. Luego, tenemos la memoria EEPROM. En la parte de la memoria EEPROM, en cambio, nosotros procedemos a guardar diversas variables que, independientemente si se apaga lo que es la parte de la placa de Arduino Uno, o la placa de Arduino Mega, o la placa que se esté utilizando, en esa memoria quedan almacenados los valores que nosotros guardamos. Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, cuando nosotros realizamos un programa en la placa de Arduino Uno, y simplemente ya nos es insuficiente la capacidad de memoria, entonces nosotros mudamos a la placa de Arduino Mega. Y esto es porque la placa de Arduino Mega tiene un microcontrolador denominado el ATmega2560, que es este microcontrolador de acá. Y el mismo tiene las siguientes características. Tiene una memoria Flash de 256 KB, una memoria RAM de 8 KB, tiene una memoria EEPROM de 4 KB, y tanto la placa de Arduino Uno como la placa de Arduino Mega, trabajan a una frecuencia de 16 MHz. Eso hay que tener muy en cuenta. En el primer video de esta lista de reproducción, también les indiqué que se tiene que aprender a programar a la placa de Arduino Nano. Y en este caso, la placa de Arduino Nano no es más que la placa de Arduino Uno, pero en menor tamaño. Y todos los conceptos que les explique referentes a la placa de Arduino Uno, también son aplicables directamente a la placa de Arduino Nano. Eso hay que tener muy en cuenta. Y bueno, esto ha sido todo con respecto a este video. En el siguiente voy a comentarles un poco acerca de diversos componentes electrónicos que se utilizará a lo largo de este curso. Me despido invitándoles a que se suscriban y también les invito a que revisen los videos de este canal, ya que aquí encuentran información relacionada con la robótica, con la domótica, con la programación y con el Internet de las Cosas. Gracias. 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 Gracias.